Estamos nuevamente en En Su Punto por Willax Televisión disfrutando las mejores recetas de pastelería. Y si hablamos de pastelería, hablamos de emprendimiento. Este rubro cada vez crece y crece y que bueno, porque todo lo que nos dedicamos a la industria de la gastronomía, podemos ver que hay mucho más gente interesada en probar un buen poste, pero hecho a base de calidad. Y si hablamos de calidad, yo puedo dar fe que aquí, en la dulzura de Heidi, que hoy apertura su taller de pastelería, va a ser un éxito. Heidi, bienvenida a En Su Punto. Gracias por nominarme tu padrino. Tremendo honor. Gracias Juan Carlos por haber aceptado ser mi padrino y por estar presente acá en la inauguración de mi taller. Sé de muy buena fuente que te encanta la pastelería. Eres empresaria textil, manejas el tema de la ropa, pero también tú tienes un hobby, el hobby de la pastelería que siempre te apasiona. ¿Cómo nace esto? Bueno, esto nace desde muy niña, en realidad. Esto nace por mi abuela. Mi abuela me daba amor, era a través de los postres, de la comida. Entonces, esto nace desde muy niña, ¿no? Qué bueno, de todos los postres que tú has sido presentada en el camino, por ejemplo, ¿cuál es el que más te gusta, te sale o con cuál de los postres disfruta más prepararlo? Bueno, mi abuela preparaba bastante bien el pastel de choclo, que es algo muy tradicional aquí en Arequipa. Muy típico de Arequipa, claro. Muy típico de Arequipa, era algo, no, era, es lo que mejor me sale. Heidi, ¿a quién está dirigido este negocio? Este negocio está dirigido a las amas de casa, que deseen emprender un negocio desde el hogar, ya que hay muchas mujeres que tienen familia y pueden realizar este tipo de trabajos en su casa. Es muy importante lo que dices. ¿Crees que para estudiar pastelería hay edad? No, no, definitivamente no. Este, no hay, no hay una edad limitada para poder realizar tus sueños. Cuéntanos, ¿cuáles serían los productos que tú enseñarías desde acá, o también compartirías dentro de tu empresa que va a organizar eventos a partir de ahora? Desde bocaditos, tortas, mousse, semifríos. Y quiero decirles a los televidentes, a los que están detrás de las pantallas, que cuando quieran solicitar un servicio o quieran tomar una clase de un profesional es importante investigar, como toda profesión. Ver y estar empapado de quién realmente te va a brindar un servicio. Y yo puedo dar fe que Heidi Muñoz está capacitada, tanto en el mundo de la pastelería decorativa, como en el tema de chocolatería boutique y chocolatería para eventos. Si tú tuvieras que agradecer a personas importantes en tu vida, ¿a quiénes agradecerías? Bueno, primero agradecerte a ti, porque gracias a ti he aprendido muchas cosas en el tema profesional. Bueno, segundo mi madre, mi esposo, que está acá. Por ahí está la mamá, por ahí está. Por acá está mi mamita, que es tímida en realidad. Bueno, y mi esposo por la paciencia y el amor que me tiene, porque él ha sido mi fuerza, mi motor y motivo para poder yo también desarrollar lo que me gusta, que es la pastelería, la reposería y la chocolatería, ¿no? Tu motor y motivo. Sí. ¿Han escuchado? Tu motor y motivo. Y también vemos que está aquí la Heidi Lovers, ¿no? Sí. Están aquí en la inauguración. Es que es un momento importante, un sueño que hoy cumple nuestra gran amiga Heidi Muñoz. Y así como ella cumple su sueño, porque ojo, ella es empresaria, y ahora está desarrollando esta parte, este hobby que siempre la ha nacido. Heidi, ¿cómo te ubicamos si queremos contratarte? Bueno, pueden buscarme por las redes sociales. Mi página de Facebook es La Dulzura de Heidi y mi número de contrato es 944-2016-14. Saben las últimas encuestas, en su punto no ven más de un millón y medio de televidentes a nivel nacional. Y todas las personas que están hoy ya sentadas con la familia, disfrutando del programa y viendo la nota de emprendimiento, se preguntarán cómo hizo Heidi para poder ahora montar su propia empresa. ¿Qué le dirías a los televidentes? ¿Es un consejo para poder alcanzar el éxito sin que esto termine en desanimarnos? No, solamente tiene que seguir sus sueños y nunca es tarde para estudiar y para realizar. Como dice Heidi, nunca es tarde para realizarse. Constancia, perseverancia, amor por lo que hacemos para poder alcanzar el éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!